con el consumidor lunes comienzo de semana 4 de marzo siempre con el mismo cariño respeto y amor para todos ustedes en este programa con el consumidor que iniciamos esta semana la primera semana del mes de marzo el tercer mes del año siempre con el mismo ánimo para ustedes para nosotros siempre brindarles temas interesantes en su programa con el consumidor hoy vamos a hablar acerca de la ericipela ericipela es el tema de hoy hablaremos con la doctora deis y altagracia castellano y también el doctor wilfredo mañón nos acompañará más adelante para hablar sobre el consumidor sobre esta enfermedad la ericipela que mucha gente también la conoce como disipela es la misma disipela lo que pasa es que el nombre correcto es ericipela y es el tema que trataremos para ustedes en el día de hoy como siempre mucha variedad y temas interesantes en su programa con el consumidor recordando inmediatamente que nuestra página web está disponible para usted entrar y ver los programas en tiempo real en este mismo momento muchos de ustedes nos están viendo por sus celulares o su página web o por su internet así es que muchísimas gracias la opción está ahí www.conelconsumidor.com también usted puede seguirnos en twitter arroba para topa en twitter y en nuestro vivipin que aparece en pantalla se nos puede agregar y desde ahí hacer sus preguntas y comentarios con respecto al programa también facebook es otra opción que tienen ustedes para mantenerse al día con las informaciones del programa y ver todos los programas que hemos transmitido los últimos tiempos ahí están las opciones siempre estas vías señores también además de para usted ver los programas sirven para usted enviarnos solicitudes de temas que quiere que tratemos algún tema que usted quiere que nos tratemos en el programa o alguna queja que usted tenga con respecto a algo que esté ocurriendo por su por su barrio por su región por su provincia usted puede hacer esas vías usando estas vías y nosotros le daremos pronta respuesta ahí está siempre con el consumidor trabajando para todos ustedes para llevar siempre informaciones y ayuda al pueblo dominicano señores quiero vamos a ver si tenemos tenemos en línea podemos comunicarnos con la licenciada ya lo tenemos en línea como cada lunes buenos días licenciada hello buenos días buenos días pablo cómo está bien bien y tú cómo está todo bien aquí trabajando pensando la semana así es así es el mes de la semana santa o sea que la última semana de de marzo vamos a tener semana santa pero verdad que este es el mes de semana santa muy muy dinámico este es el mes de la fecha de que el viernes santo va a caer jueves este año el día 8 de marzo día internacional de la mujer el 15 de marzo día internacional del consumidor el 22 de marzo día internacional del agua y hay varios días marzo es un mes con muchas actividades que debemos recordar me comentaban que el jueves que el viernes santo va a caer jueves este año es verdad bueno si te lo cambio cuéntame que hay de nuevo tú estuviste fuera del país estuviste en washington estos días haciendo unas unas en unas reuniones en unos congresos cuéntanos la experiencia sí en realidad fue un fue una semana muy activa muy dinámica una semana internacional con el tema de los derechos del consumidor se hizo el preámbulo de lo que es la universidad del consumidor en washington auspiciado por la trade commission la la que se llama ftc que la agencia federal de protección al consumidor de eeuu y también de promoción de la competencia nosotros estuvimos ayer lunes pasando revista con teleconferencia desde parís desde chile desde colombia desde panamá la gente que no fue pues fue por teleconferencia al otro día hubo una reunión importantísima todas las los delegados de la red de consumo y salud de américa latina este fue un un escenario sumamente interesante donde se discutió el futuro el posicionamiento de la red que es sumamente importante que esa red persigue crear la la red de alertas rápidas sobre productos eh sacados de los mercados internacionales que a veces no se entera solo por el periódico a través de esa red de alerta podríamos estar eh monitoreando lo que pasa en el mercado internacional los productos que son eh sacados del mercado porque son inseguros llámese alimentos medicamentos o bicicleta o carro eh eh máquina de de caminar cochecito para niños precisamente al otro día el miércoles hubo una reunión con la OCD la OCD es la organización para la cooperación internacional es una organización de los países desarrollados tiene su sede fundamentalmente en Europa ellos dieron a conocer un portal que tiene apenas dos o tres meses y precisamente ahí fue eh sumamente interesante todo lo que conocimos por ejemplo de unos ocho o nueve países sacaron el año pasado una inmensa cantidad de bicicletas para niños de dos a cinco años que tenían defecto presentaron los videos de como se caían los muchachitos se rompían la pierna bueno nosotros no podíamos establecer si esas bicicletas están aquí pero a través ya de la red si vamos a saber eh eh si esos productos están aquí para que no venan porque a fin de cuentas el fabricante es que lo que lo que lo recibe repara y esta recibe tanto para alertar a los consumidores a la hora de invertir en un juego para niños en un en lo que sea alertar de que en otros países lo sacaron y la ley de nosotros dice que si un producto fue sacado del mercado nosotros también debemos sacarlo del mercado claro por algunas razones también va a ser sirve para que el fabricante sea más responsable tome medidas y llegará un momento en que las alertas no serán porque todos los fabricantes dan sus decisiones su principio ético su principio de seguridad para que su producto realmente tenga confianza confianza en el mercado también se trató el tema de los de los juguetes los aditivos el plomo los metales la pintura de los niños se trató también el tema de los cosméticos los aditivos que le echan que son algunos son potenciales cancerígenos metales pesados plomo aluminio mercurio todo ese tipo de cosas se trató también ok y la y ya finalmente el jueves también hubo algo sumamente interesante que fue para discutir el futuro de la red esa es una red de la de la OEA Organización de Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud la OPS entonces entre ya dos la OPS con el tema medicamentos y alimentos y la OEA con el tema de productos seguros y realmente hubo una reunión de urgencia con los embajadores de la región y todos los embajadores hablaron defendiendo y potencializando la red y la delegación latinoamericana me eligió a mí para que fuera la vocera en la OEA yo creo que quedamos bien eso generó también mucho apoyo de los brasileños a la República Dominicana de hecho nos invitaron de la Universidad Ejetulio Vargas para dar una conferencia realmente yo me sentí bien porque con mucha dignidad representamos a la República Dominicana nuestra participación fue muy buena y finalmente como consecuencia de nuestra participación en esa red se está elaborando estamos elaborando desde ProConsumidor un proyecto de ley para reglamentar los productos seguros que cómo deben entrar los productos al país y también estamos trabajando un reglamento de internación de productos tal como establece el artículo 41 de nuestra ley la internación de productos es uno estar consciente de una regla de cómo deben entrar los productos aquí la vigilancia que debe tener el país para que no entre aquí por ejemplo azúcar con arena como la que entró para que no entre medicamentos falsificados que es un tema de América Latina aquí somos el noveno país en medicamentos falsificados entonces todo ese tipo de vigilancia nosotros somos muy vulnerables por ser islas por todos los puertos se puede entrar aquí en el mundo en el mundo Estados Unidos tiene reglas y normas que por ejemplo a los productos chinos le dice a los chinos mire yo quiero que tú me fabrique esto con esto y esta es característica la Unión Europea también le dice a los chinos yo quiero esto con esto y esta característica si esas características no son cumplidas para el mercado americano y para el mercado europeo los chinos no se lo llevan lo trae aquí para Latinoamérica muchos productos con problemas y precisamente por eso es la red de consumo seguro y salud de la que pasamos una semana entera en Washington discutiendo esos problemas bueno de verdad que muchísimas gracias licenciada, gracias Paulino, muchos éxitos en ProConsumidor y que bueno estas informaciones porque estas regulaciones como ya bien usted dice van a asegurar de que en la República Dominicana no sean introducidos productos que como bien usted dice son nocivos para la salud o pueden tener malos funcionamientos y le hacen daño a los consumidores así que muchísimas, muy interesantes las informaciones así que ya lo saben señores vamos a la pausa cuando regresemos tenemos mucho contenido para todos ustedes el tema de hoy como dijimos al inicio la ericipela regresamos ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver